Victoria por la mínima en la Romareda frente al Mallorca, tres puntos que alejan un poco más al Real Zaragoza de la zona de descenso y eso sí, sensación de dramatismo y de nervios hasta el final del partido, más por la sensación que producía el recordar otros encuentros que por la diferencia que hubo entre el conjunto blanquillo y el equipo balear. A estas alturas de la competición lo único e importante es ganar, sea como sea, incluso pasándolo mal en los últimos minutos de partido, pero eso ya lo sabíamos. No fue un encuentro sencillo porque el Mallorca tenía la última oportunidad, seguramente la última bala para intentar eludir el descenso de categoría y no complicarse la vida extraordinariamente en las últimas jornadas. Y porque el Real Zaragoza tiene serios problemas físicos que le hacen bajar muchísimos enteros la última media hora de cada partido. Eso lo sabe el equipo aragones y también todos sus adversarios. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Que el Real Zaragoza no comenzó jugando de la manera que lo hizo en los tres partidos precedentes cuando tomó el mando César Lainez en el banquillo del Real Zaragoza y eso se notó porque no llegaban las oportunidades claras y no venía el gol. Llegó tarde, como consecuencia de un fantástico lanzamiento de esquina de Manu Lanzarote y un complicadísimo remate de Ángel Rodríguez que consigue su decimoctavo gol en la competición de liga. No fue sencilla la primera parte, fue incluso complicada en momentos determinados. Como también en la segunda mitad, donde se pasó un mal rato nada más comenzar el partido cuando lógicamente adelantó líneas el conjunto mallorquín. De todas maneras, los cambios producidos, la idea de conseguir el triunfo, el público de la Romareda, el hecho de saberse fuerte incluso en los momentos más complicados del partido, el sentido común y las ganas que observa el propio César en el banquillo del Real Zaragoza, animando a sus hombres, corrigiendo posturas en cada momento, hace que las gradas reaccionen y que el Real Zaragoza haya conseguido un triunfo muy importante. Cada vez más cerca de la permanencia, un paso adelante fundamental en la tranquilidad y en la normalidad de un Real Zaragoza que paulatinamente va tomando aire y que evidentemente va a encarar, sin duda, el resto de la competición con mayor tranquilidad, pero ojo, sin fiarse y sin bajar los brazos. Y además con algo positivo, con la portería cero y con un ratón que en esta oportunidad sí que consiguió dar puntos al conjunto blanquillo.